Negros Me diste tu amor con una espada Y hoy en los caminos, bala tu vecino Vives del amor, robas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis felices Me emborracho y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde vas? Tita la mía Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero dónde vas de ti ya nadie sabe Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo Tan llena de amor te vi bailando Otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras a mí a quien miraba Cara de gitana, dulce apasionada Me diste tu amor con una espada Y hoy en los caminos, bala tu destino Vives del amor, robas cariño ¿A dónde vas con ese oleta, gitanillo, gitana linda? Con esos hojasos tan bellos y españoles ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis felices Me emborracho y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde vas? Gitana mía Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero dónde vas de ti ya nadie sabe Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo Tan llena de amor te vi bailando Otro te abrazaba Otro te besaba Pero eras a mí a quien miraba Cara de gitana, dulce apasionada Me diste tu amor con una espada Y hoy en los caminos, bala tu destino Vives del amor, robas cariño Negos tus cabellos cubrían tu cuerpo Tan llena de amor te vi bailando Otro te abrazaba Otro te besaba Pero eras a mí a quien miraba Cara de gitana, dulce apasionada Me diste tu amor con una espada Definitivamente